¿Qué tal? Bienvenidos a Hola TV, qué gusto poder saludarlo, qué gusto estar finalizando el año con ustedes. Es un placer poder compartir consejos que nos ayuden a terminar este año saludables y a iniciar el nuevo año en forma excelente. El día de hoy quiero compartir con ustedes acerca de estas cenas y toda la vorágine de invitaciones que tenemos en este final de año. Y una cosa muy importante que quiero mencionar como primer tip en esta cápsula es acerca de la combinación de los carbohidratos. Alguna vez usted me ha escuchado decir que la insulina nosotros la podemos afectar. Es una hormona que sufre las modificaciones que uno voluntariamente puede hacer en el organismo. Así que esta insulina la vemos modificada con la cantidad de carbohidratos que comemos. Y todos sabemos que en estas fechas de sembrina están los tamales y están los buñuelos y está el atole y la sopa de pasta y el pastel y el refresco, etcétera, etcétera. Y sumamos carbohidratos altos en un solo día o en una sola comida, cosa que nos puede llevar a una pancreatitis. Y en estas fechas o a principios de año constantemente tenemos pacientes hospitalizados por pancreatitis, que es una inflamación del páncreas, que afecta las células donde se forma la glucosa y también afecta otra hormona que se llama glucagón. Así que una recomendación sería que usted pueda probar pequeñas cantidades de todo lo que se va a ofrecer en alguna cena o en alguna posada, en pequeñas cantidades y que usted pudiera beberlas con alguna agua natural o algún jugo lo más natural posible. Ya sé que esto es complicado porque solemos acompañar nuestras cenas con alguna bebida, incluso con alguna cerveza o con alguna bebida con alcohol, lo cual es posible. Pero si usted ingiere pequeñas cantidades de vino, provee su plato con diferentes muestras, por llamarlo así, de lo que se está ofreciendo y al volver a casa usted ingiere abundante agua, usted va a ayudar a su organismo a bajar ese nivel de glucosa, sea o no sea usted diabético. Otra cosa importante que quiero comentarle es los tiempos de las comidas. La pancreatitis es un padecimiento que se puede presentar porque a veces tenemos comidas copiosas y después de esa, una o dos horas después, principalmente si estamos en una reunión familiar y estamos en un ambiente muy cálido, solemos continuar comiendo, solamente porque estamos ahí y solamente porque tenemos la comida en la mano y esto puede provocar también pancreatitis. La pancreatitis es un padecimiento en donde se inflama principalmente la cabeza del páncreas, provoca dolor abdominal intenso en donde la gente llama el epigastrio o lo que la gente lo llama la boca del estómago y después de esto comienza a aparecer ictericia, es decir, se empiezan a poner amarillas las escleróticas de los ojos, el paciente se empieza a poner amarillito y entonces tiene que ir al hospital y nos damos cuenta que está pasando por una pancreatitis que es difícil, es un padecimiento no sencillo de controlar, es muy común. Otra cosa que quiero recomendarle es que en cada día usted evite pasar más de cuatro horas en ayuno y después tener una cena o una comida muy abundante. Tenga a la mano en estos días nueces, pasas y si por alguna razón usted no tiene tiempo de ir a casa, hacer su desayuno, hacer su comida, etcétera, tenga a la mano estos pequeños oleaginosas y carbohidratos simples que pueden proveerle pequeñas cantidades de energía y cuando usted vaya a su evento o a su cena no se va a ver en la necesidad de cenar abundantemente y poner en riesgo su páncreas. Otra cosa muy importante que quiero sugerirle es la cantidad de cerveza o vino. Normalmente en estas fechas, pues es lo que abunda también en nuestras mesas y en nuestras casas, entonces le recomiendo que usted mida la cantidad. Normalmente nuestro centro de saciedad del cerebro a nuestro sistema digestivo nos envía un aviso y nos dice ya está satisfecho, pero por alguna razón nosotros rebasamos ese aviso que nos envía nuestro cerebro y seguimos ingiriendo y seguimos ingiriendo. Hágale caso a su cuerpo para que en enero no tengamos padecimientos de hospitalizaciones, indigestiones o dolores abdominales. Otra recomendación, abunde en las proteínas y baje un poquito los carbohidratos. Me refiero a que coma pollo, pescado, el bacalao, el pavo que se va a ofrecer con pequeñas cantidades de carbohidratos, porque vamos a querer probar los frijoles y la sopa de pasta y el pastel y el relleno, que es muy rico todo, pero tome en cuenta que la cantidad de proteínas o de pavo, de pescado que usted se sirva sea un poco mayor a la cantidad de carbohidratos que usted se va a servir en su plato. Yo le deseo que pasen las mejores fiestas, mis mejores deseos para este 2016. Me encantaría responder a sus comentarios y a sus preguntas en el 612-1394-703. Pase un feliz año, guarda tu corazón porque delman a la vida. Hasta la próxima.